Otro tiro de esquina, las cámaras con Fernandinho, el del Manchester City El centro de Robinho buscando puntos, penal, gol de Brasil Thiago Silva, el del Paris Saint Germain en el 8 Se adelanta Brasil Brasil 1, Thiago Silva, Venezuela 0 Bueno, esto cambia el panorama de la clasificación Porque estaría asegurando el primer lugar del grupo Brasil Y se estará quedando eliminada Venezuela y se metería Colombia junto a Perú